Buenos días, queridos estudiantes, siendo hoy 5 de abril el video tutorial para el solucionario del ECA correspondiente al día de hoy. Muy bien, vamos a empezar entonces. Bien, como ya habíamos visto en clases, cuando tienen las mismas bases, los exponentes son iguales. Entonces planteamos aquí que el exponente x sobre 2 más 7 va a ser igual a 10. Entonces, primero, el 7 va a pasar a este lado, va a pasar a restar. Entonces aquí va a tener x sobre 2 va a ser igual a 10 menos 7, que estamos hablando, 3. 2 pasaría a multiplicar y finalmente x sería igual a 6. Muy bien, pasamos al siguiente. En este caso vamos a hacer la descomposición canónica de 256. Muy bien. A ver, vamos a, en este caso, a sacar cuarta, ¿ya? Entonces, haciendo la descomposición canónica, 256 entre 4 tendríamos que es igual a 64. Muy bien. Entonces aquí sería 64. Muy bien. Otra vez sacamos cuarta, 64 entre 4 tendríamos que es igual a 16. Correcto. Y aquí tendríamos entonces cuarta de 16 es 4 y cuarta 1. Entonces, ya tú sabes que este 256 se puede convertir en 4 al exponente 4. Muy bien. Y dice es igual a sobre a. Entonces, si son bases iguales y exponentes iguales, llegamos a la conclusión que a es igual a 4. Pero aquí nos está pidiendo hallar a más 1. Entonces, en consecuencia, sumaríamos 4 más 1 y siendo la respuesta 5. Muy bien. Pasamos a los siguientes ejercicios. Vamos a borrar entonces aquí y pasamos a los siguientes ejercicios. Vamos a ver. Borramos por aquí y pasamos al ejercicio número 17 y 18. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 17. Ya. A ver. Vamos a ver. Aquí sería lo primero. Sería entonces 15 elevado al exponente 3x sobre 15 elevado al cuadrado. Ya hemos explicado en clase por qué cuando se restan, se comparten las bases. No. En este caso también aquí sería 13 a 3x sobre 13 al cuadrado. Muy bien. Lo que estamos haciendo por estrategia es lo siguiente. A ver. 13 pasa aquí abajo y todo esto sube aquí arriba. De tal manera que va a quedar expresado de esta forma. Entonces, aquí va a ser 15 elevado a las 3x sobre, aquí bajaría 13 elevado también a 3x. Y aquí sería este 15 elevado al cuadrado sobre 13 elevado al cuadrado. Entonces, ya sabemos que las ambas exponentes se convierten en uno solo. Entonces, aquí queda 15 treceavos elevado al exponente 3x, que va a ser igual, igualito aquí va a quedar 15 treceavos elevado al exponente cuadrado. Entonces, si las bases son iguales, los exponentes son iguales, llegando a la conclusión que 3x va a ser igual a 2, donde este 3 pasa a dividir, y aquí siendo la respuesta 2 tercios en la 17. Muy bien. Finalmente, vamos a resolver el ejercicio número 18. ¿Ya? El ejercicio 18 o ejercicio 4 de tu ECA. Muy bien. A ver, ¿cómo era este ejercicio? De la siguiente manera. A ver, vamos a empezar. Vamos a copiar por aquí. Aquí tenemos 3x más 5, que es igual a 27. Muy bien. Y todo esto está raíz cuadrada. Aquí este fantasmita 2 va a pasar debajo del exponente. Eso ya habíamos explicado, ¿no? Anteriormente en clases que habíamos hecho. Entonces, aquí va a quedar así. 3x más 5, aquí abajo va a quedar 2. ¿Qué va a ser igual? Ahora 27 podemos expresarlo como 3 al cubo. Ya tú sabes. Entonces, ambas bases son iguales. Los exponentes, en este caso, van a ser iguales. Y desarrollamos. Pasa a multiplicar. Entonces, aquí va a ser x más 5. Va a ser igual a 6. Y este 5 pasa a restar. Entonces, aquí tendríamos 6 menos 5, siendo la respuesta 1. Entonces, aquí x va a ser igual a 1. Espero que este videotutorial te haya ayudado a despejar tus dudas respecto al ECA del día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Bendiciones.